¡Hola a todos! Bienvenidos a otra clase. Yo soy Maugosia y hoy vamos a aprender las vocales en polaco samogłoski. 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 A, ON, E, EM, I, O, U, U, E. Hoy vamos a ver los ejemplos con dos vocales. A, ON, A, MAMA, MA, 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 CAVA, 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 CAVA. Apteka. Apteka. Otra vez. MAMA, CAVA, Apteka. ON, WĄŻ, WĄŻ. ZOMB, ZOMB, ZOMB. WĄŻ, WĄŻ. Otra vez. WĄŻ, ZOMB, WĄŻ. 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 Otra vez vamos a repetir todas las palabras. OTRA vez. MAMA, CAVA, CAVA, Apteka. WĄŻ. 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 MAMA, CAVA, Apteka, WĄŻ. ZOMB, WĄŻ. 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 MUĆES GRACIA SPOR AKOMPAÑARME Y NOS VEMOS PRONTO. SALUTOS.